Mi madre yo no plantaba en el límite del patio donde termina la casa, fue mi padre quien lo trajo yo tenía cinco años, él apenas una rama al llegar la primavera abonamos bien la tierra y la cubrimos de agua, con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara mi árbol brotó, mi infancia pasó y bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdo, mi árbol y yo con el correr de los años, con mis pantalones largos me llegó la adolescencia fue la sombra de mi árbol, una siesta de verano donde perdí la inocencia luego fue tiempo de estudios, con regresos a menudo pero con plena conciencia que he iniciado un largo viaje solo de ida al pasaje y así me ganó la ausencia mi árbol y el tiempo pasó y bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi árbol y yo muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido y en el límite del patio ahí me estaba esperando como se espera a un amigo parecía sonreírme como queriendo decirme mira, estoy lleno de nido ese árbol que plantamos hace veintitantos años siendo yo apenas un niño aquel que brotó y el tiempo pasó mitad de mi vida con él se quedó hoy vuelvo a su sombra que tanto creció tenemos recuerdos mi árbol y yo Amén.